El mismo apoyo, todo salterizo con la fucking mano, arriba la 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 mano, arriba y dicen 3, 3, 3, 2, 2, 1. Entre búsqueda y venganza ya busqué tu dirección, así que tengo el arma ahí a alta precisión, soy un asesino y soy de profesión, porque busco venganza con poca información. Yo soy mejor que tú en todo sentido, no busco venganza por todos mis amigos, por los que han perdido en los colectivos y busco darle venganza a todos los resentidos. Voy a hacer que esto sí valga la pena, mano conmigo si tienes un problema, esta es la escena, aquí está el de la venganza, pero yo soy quien los envenena. Hijo de puta, así sale, de igual manera fluyen las instrumentales, la venganza pa' mí es al instante, no tengo venganza, nadie es tan importante. Nadie es tan importante, qué pena, importante soy yo, importante es la luna llena, que no sabe que la venganza loquito te envenena, y aunque tú te la comas entera nunca te llena. Vamos, la cena me río, muchachos tú eres un pecho frío, la venganza es un plato que sabe que se sirve a frío, pero comida es comida y vengo a comer lo mío. Venés a comer lo tuyo, es cierto, no te preocupes brother, no voy a tocar tu cuerpo, la venganza es un plato que se sirve a frío, por eso hoy en la batalla dejo frío los cuerpos. Es diferente, ¿verdad? Yo solo soy el que se va a vengar, no tengo nada con ustedes y los tengo que matar, me contrataron por venganza, culpen a los demás. La venganza no es para ellos, la venganza para el siguiente, no hay venganza, no hay venganza, tampoco hay oponentes que me miren de frente. La venganza se come fría y no cumpliste si estás caliente, hermano decente, que saben que es así. De igual manera, ¿sabes? Le pongo más senta, sí, más en fácil, sí, le di, la verdad no coincidí, venganza pa' qué, sí, estoy feliz. Estás feliz, estás feliz, te detengo, todos saben lo mucho que yo comprendo, tus rimas yo no las entiendo, La venganza es como el sexo Yo nunca me vengo Pues siempre me retengo Y si tengo que sacarlo me detengo Así lo confieso, lo manifiesto Y después se lo ofrezco Yo no me vengo, yo no me vengo en el acto Es que tu aparato es muy compacto No te preocupes, yo le rezo A San Venganza en el acto Y vengo para matarte, aunque no tengo un contrato Hago lo que quiero en el fin Así que ya te acabaste, soy un MC Estoy prendiendo el fuego, el micro Y si, porque soy un top raider Y te buscaré a ti La verdad es que eso no es lo primero Yo me vengaría, pero sé que yo soy lo primero Para ser sincero Como no te fueron Antes de vengarme sigo siendo verdadero Y que rayo, sigo con mis ideales Hermano, esa es la forma en que sale Yo no me vengo de estos tipos Pa' mi no es tan importante Dale, que pase, sigan adelante Que sigan adelante, no sea venativo No sabes de que todos los días son positivos Ah, es que es radioactivo Es que este nació como foto Es negativo Es posesivo Adictivo Lo activo Lo suelto, lo escribo y te lo digo Mi rima es resentida Comprada y vendida La mitad de tu alma está alquilando otra vida Tiempo Señores Voltea la palma ¿Qué pasó? Son la lista Fuerte la palma 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 Elegante Muy bien Señores de jurados Su boledadito por favor Tienes en el sitio que pasar así Está roto a la vuelta 3, 2, 1 Se la lleva el señor Scrab Fuerte la palma Para Arcade y para Rayo Igualmente Elegante Fuerte la palma